¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola Marcos! ¿Qué haces ahí dentro de esa caja con tantos botones? Pues voy a hacer 100 botones misteriosos y solo uno para escapar. ¿Qué dices? ¿Y no te da miedo? No. Pero esos botones son muy misteriosos, ¿eh? Sí. Ah, y por cierto, tengo algo aquí por si cae algo que me guste y pues tengo un baje preparado y pues se cae aquí adentro y lo cojo. Y pues lo cojo o me lo como o me lo bebo. Ah, pues muy bien pensado, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quieres empezar con el primer botón? Sí. Venga, pues nada, te dejo a ti solo, ¿vale? Tengo miedo. ¿Estás preparado? Primero, mi color favorito. Agua. Agua. ¡Ay, que viene Marcos! ¡Marcos, que te había echado agua doble! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿sabes qué? Que vas a grabar el vídeo súper refrescante. Pues que está fresquito, fresquito. Bueno, venga, vamos a ver el segundo. A ver, a ver. Cereales Cereales ¡Marco que me juzgue! ¡Esto Cereales no me gusta! ¿Qué cereales te quería que iban a caer? No sé ¿A ver lo enseñan? ¿Qué cereales han caído? No sé, son como pibas Ooooooooo Bueno, Marcos, ¿ese botón te ha gustado? No ¿No? Pero si está tú bueno los cereales, eso Ya, pero a mí no me gusta Uy, estás un poquito pringado Que toque agua por otra vez Vamos a por agua para limpiarme Venga, ¿por cuál botón vas? A por el tercero Vamos a ir por este naranja ¡Estambles! ¡Estambles! ¡Uy, le ha caído un cartón! Eso no es por más parte de los estándares, ¿eh? ¡Qué guay, Marcos! Vean que calceas, ¿por qué? Son peces, como este es un... No sé, ¿cómo se llama? No sé, un pez globo, por ejemplo Un delfín Otro delfín Un pez raro Un pez raro Una tortuga Otro delfín Una horca O eso creo Sí, es una horca grande, gigante Un pez amarillo ¡Hala, el pulpo me encanta! ¡Mira, esa es, Dori! ¿Te ha tocado, Dori? Sí, es verdad Un tiburón ¡Wala! Una ballena O eso creo Te ha tocado un montón de estalgos, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estrés Ah, estrés, bol, qué guay Este es cabeza dura Otra tiburón tigre ¿Cuál te gusta más, de todo? Eh... Es cabezadura ¡Mira! ¡Uy, cómo se pone! ¡Qué asco! ¡Ay, qué te cogí todo los cereales! Vamos a por el cuarto musgo Coca-Cola Coca-Cola ¡Coca-Cola! ¡A la marca! ¡No, tienes cereales! ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes cereales? ¡Hala, pues tíralo, corre, tíralo! Yo creo que... ¡Ah! 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 ¡Ay, que te pica la herida! ¡Con la Coca-Cola! ¿Qué miras? Marico, has estado un poco pringado, ¿eh? Yo creo que un poco Te estoy viendo un poquito pringadillo, ¿eh? Bueno, vamos a por el quince botón Este Bolitas de corcho Bolitas de corcho ¡No! 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 Marico, pareces un cupcake ¡Ey! ¡Ah! ¡Está lleno de bolitas ¡Está lleno de bolitas! ¡Está lleno de bolitas! ¡Esta es real! ¡Ah! ¡Ah! Lo que me ha gustado es la Coca-Cola ¿Te gusta la Coca-Cola? ¡Sí! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás pringoso? Bueno, vamos a por el sexto A ver, a ver Este va ¿Caramelo? ¡Ah! ¡No va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me come! ¡Me come! ¿Qué es lo que te ha caído, Marco? Caramelo A ver Qué bueno, ¿no? ¿Qué te lo vas a comer? A ver ¿Eso de qué es? No sé, de... De, de, de... Creo que de manzana Bueno, tengo mucho hambre, pero voy a comer ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Se te ha caído un poquito de Coca-Cola, Marco Está un poco duro el caramelo, ¿no? ¡Ah! ¡Está muy malo! ¡YES! ¡YES! ¿Sabe? ¡A caja de pierro! ¡Ah! ¡Marco! Bueno, vamos a por el séptimo botón E Ça. Venga. Leche. Leche. Leche, ¿És que? No, 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 en la mierda. ¿Por qué? ¿¿Eso qué es? Más Leche. Pero bueno, estamos teniendo. 6 jajajaja he tenido que hacer una pequeña pausa para lavarme la cara te han dado un poquito de leche en los ojos no? vamos a poner el boton octavo harina no, no Ahora doy un pastel ¡Eres un pastelito, Marco! ¡Uy, los pelos, Marco! ¡Tú no te has visto los pelos! Agua, agua, agua. ¡Agua, agua! ¡Sí, agua! ¡Ahora estás limpito, Marco! ¿Te como unas chuches? A ver, ¿tú crees que te vas a comer unas chuches con tantas pringues? Vale, ¡vamos! ¡Uy, se me ha quedado pringao! Bueno, vamos a por el siguiente. ¡Popi, Poppy! Bueno, vamos a enseñar. Hay uno de amuguesa, un helado, un unicornio, yo que sé, otro yo que sé, otro unicornio, otro unicornio, otro unicornio, un amugash, unas patatas, corazón, dinosaurio, un símbolo, el símbolo de Superman, no, Batman. Es un murciélago, es Batman. De Batman. Papá Noel, un gorro de Navidad. ¡Eso es para Navidad! ¿Lo podemos guardar para Navidad, Marco? Sí. Un ciclo, un cuadrado y una calabaza. Bueno, voy a beber un poco de Coca-Cola. ¡Hola, Marco! Mi mejor vídeo. ¡Claro, porque la Coca-Cola se ha acabado! Es que te la has bebido, ¿cuántas veces le has dado al botón de Coca-Cola? No sé. Bueno, ¿y por qué este es tu mejor vídeo? Porque yo he bebido mucha Coca-Cola y pues... Porque nunca te dejo que bebas Coca-Cola, ¿no? Has tenido suerte que te ha tocado un botón de Coca-Cola, ¿eh? Voy a seguir probando a ver hasta cuál es el de salida. ¡Salida! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, denle like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!